Con su permiso señores Voy a cantar un corrido Un día 15 de junio Año del 2015 En Chepe, Tepe, Guerrero Así fue lo sucedido En Chepe, Tepe, Guerrero Así fue lo sucedido Este contenido se trata De Valerio Tapia Baltazar Junto con su esposa María Salvador Villa En Chepe, Tepe, Guerrero En su casa entraron a saltar En Chepe, Tepe, Guerrero En su casa entraron a saltar Ellos estaban descansando Estando en su hogar Momentos inesperados Entraron personas a saltar Momentos inesperados Entraron personas a saltar Recibiendo amenazas y golpes Para todo apoderar Los maleantes se equivocaron Entraron a ser privada Pues ahora sí se chingaron Entraron a ser privada Con este corrido Saludamos Saludamos Al pueblo de Putuichán Sale, ahí tenemos Los saludotes Valerio Tapia Baltazar Él es muy conocido Así le llaman Morelos Miguel Tapia es su apodo Así le llaman En Chepe Valerio Tapia Baltazar Así le llaman En Chepe Valerio Tapia Baltazar Eso no se queda así Valerio lo dice con valentía Pobrezco por cien mil pesos El que diga la verdad Que propina diez mil dolaritos Para darle la vuelta Que propina diez mil dolaritos Para darle la vuelta Miguel Tapia no se hace para atrás Saluda a sus amigos Pocos pero sinceros Chepe, México y Coatla Escuchen este corrido Que los bendiga Dios Escuchen este corrido Que los proteja Dios Que los bendiga Dios